Una alabanza de adoración, es lo que canto para Dios Mi corazón te quiere inspirar Lo que entiendo aquí siempre Una alabanza de adoración, es lo que canto para Dios Te alabaré Mi salvador, hoy eres fin de adoración 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 Con este canto te quiero decir Y yo te amo, amor, con el fruto Una alabanza de adoración, es lo que canto para Dios Con este canto te quiero decir Y yo te amo, amor, con el corazón Una alabanza de adoración, es lo que canto para Dios Te alabaré Mi salvador, hoy eres fin de adoración 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 Amén 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 Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdones de su ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofende, y no nos dejes de la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, la palabra de Dios también. Clame a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. La palabra de Dios. Conchon que quiere Dios, el cactuche, el cactuche, el cuchaca y el café, para que el Dios y hermanos, con su prima presencia, y con su normalidad no van a orar, oración. Altísimo Padre que estás en gloria Señor Jesucristo Espíritu Santo en esta gloriosa hora de la noche Papá Padre bendito Dios Unipotente Dios Unipresencia en esta gloriosa hora de la noche Un servicio más delante de tu presencia Papá Padre bendito con la familia Marroquí Mejía en el nombre de Jesús de Nazaret Señor Jesucristo Deja su alabanza, la adoración, la honra, la gloria para ti Papá En este momento que te sigo la vida Deja por reconocer que Papá Que no te vengo, que no te vengo Que no te vengo, que no te vengo Porque no te vengo, no te vengo No te vengo, que no te vengo, te vengo, que no te vengo Para cantar, para orar, para escuchar tu palabra En el nombre de Jesús Shagun tabalacherica Shagun tabalacherica pensamiento Porque en el nombre de Dios de Cristo Jesús En tus progresas a sí mismo Y yo les digo Si no se la tierra se pone de acuerdo Para pedir cualquier cosa Mi Padre Celestial se les concederá Por eso les digo Donde están dos o tres reunidos en mi mundo Ahí estaré yo, en medio de ellos Hecha la palabra y no cabe duda Que tú estás atento a tus oídos Para recibir la oración, la súplica, la plegaria Dios mío Y a Dios de Jesús predicar la palabra Sabemos que, Señor, sin ti El hombre no puede hacer nada Sin ti, papá, no podemos movernos Movernos, papá, Dios Pero en esta noche Que van a cariño Que van a bendecir Que van a bendecir Esta familia Especialmente Esta pareja de Dios Que el chua, chata Que regale aquí con el Dios El sacramento El matrimonio Este ya papá Está llorando Chua Está llorando Está llorando ¡Eh! Está llorando Reinvitado 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 En esta fiesta Y se hay que abajo al papá Momentos difíciles Y se hay que abajo al papá Dios Como chavés Oribís Oribó conán Suel que gastar Quibida Pero en esta noche Levanta tu mano de poder Levanta tu mano de poder Levanta tu mano de bendición Porque solo tú de Cristo El rey de reyes El señor de señores El doctor de los doctores ¡Ay! Le sigo yo, papá Tú no cantas La manzina 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 Que es el Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Nueva Cada vida Cada corazón Cada pensamiento Papá Dios Papá Dios El rey de rey de rey de rey de rey de rey El rey de 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 re de Jesús, Padre nuestro intercede al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracia y intercesión por cada uno de nosotros y mal Dios Chávez Padre mal Dios Chávez Hijo y mal Dios Chávez y mal Espíritu Santo Amén y Amén Señor Jesús Gloria al Padre y al Espíritu Santo Ave María Purísima en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ofrenda de palma al Rey de Reyes Señor de señores por quien lo merece mis amados hermanos Yohikot Amén Gloria al Señor bien hermanos el hijo momento y en mixto la ponjo un momento y alán especial y muy especial de quien acaban despedir a la nube y en el nombre del Padre y en mixto que mixto Entonces, Dios que va a no bendecir, feliz matrimonio, porque seguramente el rocchoa va a ir peta chica, y jun, chica, imitado, chica, y pe, yatequica, amay, ay, pena. Como comunidad virga del Rosario, como un regalo, pero tan siquiera un abrazo, en que hay que Dios que va a no bendecir, hermano. Dios que va a no bendecir, Dios que va a no bendecir, Dios que va a no bendecir, amay, amay. ¿Si se acuerda? Si fijo los amigos, que pueden ver, pi dé ve, si Essential nom�� la palabra. ¿Si提 a este? ¿Si pensamos? Por ejemplo, esta panrita depende de un niño de un rato, un niño de un rato, de un niño de una nueva 국ensura. El que se llama la familia Pero antes que la familia El ministerio no se llama la familia ¿Vale? Porque lo que les decía El que les decía No, bueno, no, 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 no. Antes que lleve el club Caixa ve hermana Sandra Dios capa no venia así Shabu luchar para Shabu Dios Porque si estas luchando Yo lo se Porque siempre y cuando fuera esta comunicación Dice hermano Necesite el apoyo Hermano como hago con esto Hermano como voy a hacer con esto Y siempre caixa Para servir a Dios Que no pueden servir a Jesús Es lo mas lindo Es lo mas lindo Es el número uno como apoyo ya es un esposo y constante en la oración Camina con el famente y con el que canta Padre no me dejes por favor Padre no me dejes yo te seguiré cantando mi razón grandes son tus maravillas Padre no te dejes Padre no me dejes por favor en las burlas en las críticas porque para un matrimonio otro problema pero esto es un problema porque no me dejes 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 confirmar con Dios porque ya se afirmar ya la que es la ley humana no me dejes no me dejes confirmar con Dios lo vas a servir a Dios y ya se afirmar con Dios y ya se afirma con Dios y ya se afirma con Dios La familia marroquina, y somos familia, y mi chito bella, somos familia, y van a fuerte, y seas valiente. Tiempo tiene este hermano, Félix, para cantar unos cantos, y atrapan en mitad, y mi chito bella, y mi familia, y mi chito bella, y mi chito bella. como ya te confío haya tiempo a nuestro hermano vas a cantar vas a animar a los hermanos a la novia tiempo dos horas gracias Dios los bendiga mis hermanos en esta noche muchas bendiciones en cada vida especialmente a la vida de cada hermano que nos está viendo en esta bendita noche gracias aquí estamos bendiciendo el nombre del Señor un momento tan especial en la vida en la vida de mi hermana Sandra ya es doña Sandra de la ley pues como que si ya la que la chile y 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 Dios que no voy a decir de verdad Re matrimonio Aprobando, bueno, bueno, probando Como que si no, no le falta algo No funciona Cuando rebatería Si no, 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 no No, 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 no No, 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 no Y la verdad te voy a desear muchas bendiciones para el matrimonio. Ya soy el hermano José y de verdad ojalá de querer a Uchira Chavera de Cazibir. Rematrimonio hasta que el hombre que nos separe hasta que Dios los separe. Mientras ven aquí, ya soy el hermano José y el hermano José. Ya soy el hermano José y de verdad no es normal. ¡Muchas felicidades! 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 Y ojalá de que mantes tú me está. No vaya a ser de que que y de repente porque de repente por un momento que de repente pero hasta que Dios nos separe. Sigamos en esta noche. ¡Gishikopé, mis hermanos! ¡Gishikopé! Muchas felicidades en esta gloriosa noche. Ya que es una fecha tan especial en tu vida de humanas andas. Todo lo que está atrás aquí presente en tu hogar todo el ministerio de la Bansa está por ahí. y nos decimos muchas felicidades en esta fecha tan especial. Recuerda que el matrimonio de la vida solo es una vez. llévalo en tu corazón y en tu mente es un regalo que nos regala Dios ese regalo hay que apreciarlo en la vida Dios sabrá cuántos años de vida les va a regalar el matrimonio y la muerte y en tu esposo te dejamos muchas bendiciones en la vida muchas bendiciones en la vida Siempre, a seguir luchando en las cosas del Señor No se olviden del Señor Es el paso principal en el matrimonio Cuando hay momentos difíciles en la vida Doble rodilla y clama al Señor El Señor está dispuesto para ayudarte Para darte las fuerzas de tu sangre Para salir adelante Hermana Sandra, Dios te bendiga Que esta noche, que la honra, la gloria Sea tu Dios Todopoderoso En las manos del Señor está tu matrimonio ¿Te recuerdas el pasaje de la Virgen? ¿Te recuerdas el pasaje de la Virgen? María dijo Hay que buscar al Señor En los momentos difíciles en la vida Cuando se acabe el amor Hay que buscar al Señor No se olviden de la Virgen? No se olviden de la Virgen? Porque a Dios nos va a ayudar Nos va a sacar adelante Aunque haya momentos difíciles Haya momentos en perfección Haya momentos en problemas Recuerda que el Señor Ahí está No estamos solos En ningún momento El Señor Está con cada uno de nosotros Muchas bendiciones Esta noche Tu última noche con tu familia Que deseamos Lo mejor Y gracias Los bendiciones En los Estados Unidos A nuestros hermanos En Cristo Jesús Y a la familia Aquí en los Estados Unidos Y en Canadá Gracias hermanos Muchos hermanos del Señor Muchas felicidades Gracias por ella Por esta invitación Por poder acompañarnos Y animarnos Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Hasta que Dios Cuando Mientras que Y nos vamos a luchar Las cosas del Señor Problemas Y nos vamos a luchar Y nos vamos a luchar Y nos vamos a luchar Y nos vamos a边 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Van a cantar el nombre del Señor a la reunión. que felicidad. que felicidad. que le va a que eres poder de Dios. que le va a que eres poder de Dios. que le va a que eres poder de Dios. que le va a que eres poder de Dios. que le va a que eres poder de Dios. que le va a que eres poder de Dios. que le va a que eres poder de Dios. que le va a que eres poder de Dios. ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Pero qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Aleluya! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Aleluya! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Alguien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios te ve, mira bien el camino donde vas Dios te ve, Dios te ve, engañar lo que más tú te das Cada paso que das, por más en la y demás Hay un Dios que te ve Cada paso que das, por más en la y demás Hay un Dios que te ve Dios te ve, Dios te ve Mira bien el camino donde vas Dios te ve, Dios te ve Que engañar lo que más tú te das Y Dios te ve, Dios te ve Mira bien el camino donde vas Y Dios te ve, Dios te ve, engañar lo que más tú te das Cada paso que das, por más en la y demás Hay un Dios que te ve, Dios te ve, Dios te ve Mira bien el camino donde vas Y Dios te ve, Dios te ve Y Dios te ve, engañar lo que más tú te das Y Dios te ve, Dios te ve Mira bien el camino donde vas Y Dios te ve, Dios te ve Y Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve Engañar lo jamás tú podrás Gloria al Señor Bueno, hay que continuar Y Dios te ve, Dios te ve Y Dios te ve Y Dios te ve, Dios te ve Bueno, no puedo hablar en Kiché El que pueda hablar en Kiché es Santolín El Santolín está ya sentado Ellos lo hacen en el dialecto de Kiché Dios te va a nos bendecir Sin Antolín Lorenzo Dios te va a nos bendecir hermano Hermano Antolín Que esto nos bendecir Después de la predica En Kiché es la presa En Kiché es la presa En Kiché es la presa Para no imitar En media hora Vamos a escuchar Palabra de Dios Con el hermano Félix Con el hermano Félix Y Guaveca con la que tres cantos Para el ministerio Entonces mejor descanse Félix Y el privilegio va a ser para la solista Entonces Entonces le jura más De acá va a chorar Que si me es de quien Calla tiempo Chere hermano Chin Chin Van a orar Para el Chaguri Señor Nuestra hermana Vero Comate Copé Y calla tiempo Chere hermano Mabro Chonay Chin Chin Van a orar Para el palabra de Dios Así que tiempo Chere hermano Alabado sea Jesucristo Después de la predica Se preparan Nuestro hermano Santo Se es panzai Chin Chin Van a orar Para el Nuestro hermano San Amén Así que hermano Santo Me llamo Con la tarea Después de la tarea Que diga Como ya Tuxla Alabado sea Jesucristo Mi y mis hermanos Chocajo momento Para que Palabra de Dios Y si me humita Te van a poner de pie Y no vamos a orar Para el vida Hermano Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Ave María Purísima Oración Altísimo Dios Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Ya por un momento Mi Dios Todopoderoso Señor Y dador de vida Que te van a orar 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 La honra y la gloria Que te van a orar Que te van a orar Que te van a orar mi Jesús, dale palabra, dale sabiduría, dale entendimiento, conforme a la voluntad de la taja, Señor, esta que saca el chame, esta que el momento, el chame, esta que el momento, el caslén, Señor, tu palabra es tres veces santa, cada palabra, cada letra, cada tres, Señor, señor, a cada uno, el que es presente, esto va a entender, Señor, especialmente la familia, Señor, que van a bendecir, Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice, van a recibir la palabra del Señor con fuertes aplausos, queridos hermanos. Alabado sea Jesucristo, Dios, van a bendecir nuevamente, pues, en partir de la palabra de Dios, pues, una razón muy especial, que es despedida soltera, para nuestra hermana Sandra Marroquín, ¿verdad? Así que Dios bendiga su vida, eh, de verdad, que bendición, pues, eh, Dios, un conceder, un hogar, un matrimonio, chere, cachalar, Sandra, en esta hora, y, es que no pide la Biblia acerca de las solteras, no pide la Biblia que la soltería es un regalo de Dios, amén. Los que están, ¿dónde están las solteras hoy? A ver, hay solteras, levanten sus manos, a ver, ¿dónde están las solteras? Ay, no hay solteras, fíjense que en Shekoshol, Shepak, no hay solteras, jóvenes, así que si por favor buscan novia, vayan a otro lado que aquí no hay, mentira. Vamos a ver nuevamente, hay solteras en esta noche, ¿dónde están esas manos arriba? Los que se bañaron, las que no levantan más, no se bañaron. No hay solteras, otra vez, no quieren dar su carta de invitación. Hay solteras en esta hora, y los solteros no hay. Presente, aquí sí hay solteros, ya. Entonces, por favor, chicas, los que nos visualizan a través de producciones Shekosholense, con Cristo joven, hay solteros. Envían su carta de invitación. Ahora, chicas, no hay, así que están libres, abiertan el camino, ¿verdad? No hay obstáculos. Muy bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la soltería es un regalo de Dios. El ser soltero es un regalo de Dios. El ser soltera es un regalo de Dios. Amén. Entonces, por lo tanto, como es un regalo de Dios, disfrútenla, vívenla. Amén. Estén contentos, contentas, Pablo. Estén siempre alegres. Les repito, estén siempre alegres. Amén. Yo, algún problema en juventud hoy en día. Y es que el problema de la juventud hoy en día, creo que yo soy más contenta que hago cerca de los, mis años dorados, 50 años. Pero, aún así, tengo un espíritu muy contenta, muy divertida, ¿verdad? Pero hay un problema con la juventud. Yo no sé qué les pasa a las solteras. Dicen, ¡ay! Y en Bajoy, aquí hay precipitación, una carrera de 120 gramos. Y en Bajoy, aquí le dan lo más pronto posible. ¡Ay! No se preocupen tanto. A veces nos pasa eso a las mamás, que tenemos un bebé de dos días, tres días. ¡Ay! ¿Cómo va a ser los quince días? ¿Cuándo va a ser un mes? ¿Cuándo va a ser su primer año? Y cuando sentimos eso, ¡ay! Tan rápido que se fue su niñez. Y a veces, ¡ay! ¡Grantes! ¡San! ¡Ijira! ¡Cuándo! No disfrutamos de cada etapa. Y a veces eso sucede con la juventud, jóvenes. A veces, tienen una prisa casarse, que no importa que el primero que se presente, ahí se van al matrimonio. O ni siquiera se conocen bien. Hoy hay un virtual, que muchos se conocen por vía virtual, Facebook, menta, y he tenido esas experiencias de personas. Es que yo lo conocí por fecha y estaba en Estados Unidos. Y cuando vino, más yo te cuadrar, ya no me gusta, me asusté. ¡Ay! Pero ni un abrazo no le pude dar. ¡Yorka, mi hermana! ¡A ver, qué buen! ¡Yorka! ¡Ey! ¡Regalo! ¡Chincur! ¡Yang! 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 ¡Ese es un problema! Entonces, tenemos que dedicarse a la soltería, es un regalo de Dios. ¡Ikchinkilbi! Tienen Biblias, ¿verdad? Hermana Sandra tiene Biblia, si no está en el teléfono. Dicen Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7 al 8 y 9. Capón Leer, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y las viudas les digo que estarían bien que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Palabra del Señor. ¿Saben quién escribe el libro de Corintios? Quiero autor el libro de Corintios. El libro de Corintios, su autor es Pablo. Y Pablo nunca vamos a encontrar que tuvo hijos, que hijos, que él habla en comunidad, habla los conocenses, que habla, dice hermanos míos, habla en comunidad. Pablo fue soltero, nunca se casó. Irjama ve, Luis, me gustaría que fueran todos como yo, como era Pablo, soltero. Luego en el mismo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia. En otra conclusión, que la soltería es un regalo de Dios. El ser soltero y soltera es un regalo de Dios. Marisa llegó solteras, juntitas, sentadas, y son amigos y digan, mira, somos bendecidos de Dios, solteras que somos. Pero a veces se desesperan, tiene 15 años, su primer enamoramiento, yo la pasé, todos lo pasamos, no nos va a dar vergüenza. La primera vez que te enamoras, sientes mariposas en tu estómago. ¡Wow! Todo fluye. ¡Ay, no me siento! ¡Ay, se metió! Ahora con el chat, ¡ay, te amo, mi amor! Sientes cosas en tu estómago. Y en una ocasión, me dijo una amiga, díganme, Berito, fíjate que me está pasando algo feo, ¿qué te pasa? Fíjate que mis mariposas ya se murieron. Es que ya no siento lo mismo con mi novia, ahora solo es discusión y discusión, ya se murieron mis mariposas. Se murieron, se murieron, se murieron, se murieron, se murieron tus sentimientos. Es bonito, es hermoso ser soltero. Todos pasamos esa etapa. Cuando te enamoras, de verdad, bajo un té frío, tienes una cita, no importa, bajo lluvia, ahí estás. De verdad, es que, y si están vivos tus mariposas en el estómago, te ilusiones tanto. Oh, jóvenes, hasta mandar a Chiquibay, porque ya llega la hora de ver al novio. Ya no comen, es que se llena mi estómago. ¿Y qué tal si me dan a ir al baño con el novio y pierdo el tío? Mejor no, me aguanto. Y se cepían tres meses antes de, para el besito. Pero, de verdad, entonces, pero solo es una etapa de vida. Eso pasa. Después, cuando seas más grande, vas a tener más conciencia. Esa es la edad de la adolescencia. En la adolescencia, uno, como si tuviera una amparita mágica, todo es amor. No piensa si sabe trabajar su esposo, su novio. No saben si realmente es de buenos modales. Mucho menos la religión. Mucho menos la religión. No importa, yo aquí estoy, encima está bueno. No nos casamos, no nos juntamos. Todo es bueno, porque estás en edad de adolescencia. Pero ser soltero, me gustaría, o sea, que Uts, si se pudiera ser soltero. Pero yo les digo, a los solteros y a las viudas, mejor pues si se casan. Pero es que hay un mejor, o sea, hay una opción, hay un tiempo, hay un porvenir. El matrimonio tiene un subtiempo, tiene una edad. Si hablamos legalmente, ¿a los cuantos años somos ciudadanos? Mayoría de edad, 18 años. Y entonces, ¿por qué te quieres casar 15 años, 17 años? Y después solo unidos, porque la ley no lo permite ahora. Unidos pues, 16 años ya es mamá. Después, cuando se da cuenta qué responsabilidad es. Por eso hay hogares destruidos. Hay muchos divorcios hoy en día. ¿Saben por qué? Porque se llevan solo por la edad de adolescencia. Entonces, el ser soltero, soltera, es un regalo de Dios, no es Pablo. Amén. Y es una gracia de Dios. Vivan. Sean felices. Sean contentos. Es que estoy muy gorda, voy a hacer dieta. Y se ponen dieta, 40 días, termina con una gran espécie. Es que estoy bien, Chaparro, mejor me pongo un gran tacón para que me mire más bonita. No saben ni caminar con tacón, se doblan sus tobillos. No se acepta hoy en día la juventud. Siempre quiere algo sobrenatural. Pero si nos damos cuenta, si la soltería es un regalo de Dios, y entonces aceptémonos como somos, gorditos, chaparros, morenitos, sequitas, flaquitas, de todo. Pero soy así. Y el que me quiera así, pues está bueno. Y el que no me quiere, pues de plano no. De plano no, pero no se atormentan por eso. Se enferman, por eso hay jóvenes que hoy en día ya no duermen. Lleguen la una, la mañana, dos de la mañana. Y a qué horas van a estudiar, van a ir a estudiar, a cabecear, van. Todo es sí, 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 en clase. Todo es bueno. Pero porque no duermen de noche. Y en tu chive, jovencitas, a qué horas chatean con el novio. Imagínense si te están chateando a mediodía. Primero, buenos días, mi amor, que me dicen, mandame una foto, ¿cómo estás? Estamos mal. Luego a mediodía, ¿qué comiste? Enviame una foto. Tal vez para internet, en la casaca, le envías la foto y no es real. De verdad, eso está pasando. Después en la tarde, otra vez, mi amorcito, ya estás en la casa, sí. Hay un chiste de esto, de los celosos. Y es que en Víctor, Juan Chinchera, es feliz que era tan celoso. Mi amor, estás en la casa, sí, mi amor, estoy en la casa. Ponerla en la licuadora, quiero escucharla en la licuadora. Rún, rún, la licuadora. Pero cojo un bich, cosa, y yo es mejor que se descaga en el licuador. Entonces, mi amor, está en la casa, sí, estoy en la casa. Ponerla en la licuadora, fue él, conecta a la licuadora. Y ya estuve, no estaba en la casa. Muchas veces, de tanto hostigamiento, de tanto control, uno se cansa, entonces pierdes tu libertad. Y hasta cierto punto te cansas, y entonces te vuelves un mentiroso. Entonces, jóvenes, sí, la soltería, dice Pablo, que es un regalo de Dios. No tienes novia, no te angustias, hay un Dios que sabe dar y dar lo mejor. Pero no por eso vives peleando. Hasta pobre mamá, mucha atención, mi hija, mi amor, cacataca, y empamotor. Y estoy cansada, ¿y cansada de qué? Si no hiciste nada. ¿Cansada de qué? De estar en el teléfono. Dedicar mucho tiempo al novio, no es así. De verdad, la soltería es un regalo. Como es un regalo de Dios, soy libre. Yo voy a misa, yo voy a vigilia, yo voy a estudiar, regreso con mi mochila, voy a repasar mi nota. Es que soy soltera, feliz. ¿Cuántas solteras felices están aquí? Solo uno. Y las demás pasando penas, preocupaciones. ¿Cuántos solteros felices? ¿Cuántos solteros felices? Solo el hermano santo, mentiroso hermano santo. De verdad, pasémoslas felices. Traten de ser felices, porque es una gracia de Dios en Chapau. Luego, después habla de matrimonio, el matrimonio es un don de Dios, o regalo de Dios, igual que la soltería. Para el evangelio de San Mateo, vamos a lecturar el santo evangelio. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de una unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó, no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de una unión ilegítima, fuera del caso de una unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Hermana Sandra, ahorita, ahorita, solo estás casado por lo civil, ahorita, y mañana, a primeras horas, solo por lo civil. Es legalmente casado por la ley humana. Pero ya después de iglesia, después que estés en el altar, haces el voto de amor, donde Navid, yo, Alex, porque Shinsuchi en sus adornitos, Alex, yo, Sandra, te acepto a ti, Alex, Alex, como mi esposo, en las buenas y a las malas, prometo serte bien. Y en las alegrías, en las penas, y no sé lo demás. Tienen sus anillitos, tienen allí su lazo de amor, allí no te puedes divorciar. Si ahorita te arrepentieras y dices, no me caso, ya no quiero. Bueno, comienza un proceso, un tiempo, y se pueden divorciar legalmente. Pero después de la iglesia, es incorrompible. Después de la iglesia, nadie los puede separar. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Puedes tener problemas, Andrés. Puedes tener un proceso, pero si lo hicieras, si te separaran, y Navajo y Eclecho, ya cometes adulterio. Y el adulterio es pecado mortal. No, 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 no. Te vas, mi, hay una solución. Adiós, Alex, ya no me importas, ya no, se murieron mis mariposas. En el Estonia no hay Alex conmigo. Estás demasiado. Di, maju, chikmodo. Tarmarin, manche, miel, tabana, ucismanabu, en comerciano. Yashle, ya jote, papé. No puedes. Cuando vengan esos momentos, porque entonces cometes adulterios. Entonces, taquerish, cachatre, apóstoles. Entonces, ay, entonces, Señor, mejor más que un frima y un culetán. Pero Jesús no viste que no capta. Man, ashtari, chive, lo que hay en chimbik. Entonces, mirti, ven, chagá. Sino que ellos que han recibido este don. El matrimonio es un don de Dios. Y como es un de Dios, se tiene que cuidar. Se tiene que proteger. Tienes que dedicarle tiempo a este don de Dios. ¿Estamos? ¿Y cómo se conservan? ¿Cómo se alimenta un matrimonio? Ir a misa. Estar de rodillas delante de Dios. Y conversar. Confianza en el matrimonio. La buena comunicación los va a salvar. Cuando vengan momentos difíciles, hermana Sandra, cuando haya un proceso difícil, No es tu solución que agarrar el teléfono y no abrir. Pero, mamá, tengo problema. ¿Quién hay que amar? Yo he recibido casos. No importa qué horas. A veces, tipo 10 de la noche. Estás actuando mal, mamá. No sé si eres hermana, Lucía, que está aquí. O si eres hermana, o si eres hermana, o si eres hermana, o si eres hermana, o si eres hermana. Yo quiero contarles una experiencia de momentos difíciles. Canapó dijo un momento difícil en matrimonio. En un hogar siempre va a haber problemas, pero tiene solución cuando hay voluntad. Y en Virchia, hermana Sandra, si en tu casa te gusta alterar, hablar de más, tienes que tener dominio propio. Y eso te va a dar la victoria. Entre mejor y menos hablamos, nos evitamos de muchos problemas. Y tienes que conocer el temperamento del esposo. Cuando de verdad está enojado, quédese callado. Conquiste. A veces en Virchia, no hay un problema. Amor, ¿qué te va? No hay un chon tapé, está enojado. Yo toda la vida me dicen mi amor, o me dicen pero. Pero cuando no, Virchia, Verónica, es una señal que él está nojando. Y yo digo, ay, ahora ¿qué pasó? ¿Verdad? Tú y yo, Camille, ¿qué hice? Pues empiezo a bajar. ¿Qué está enojado? ¿Qué está enojado? ¿Qué no más? ¿Verdad? Entonces, uno tiene que reconocerlo. Entonces, Virchia, ve, lo mismo, tienes que conocerlo. Cuando de verdad está bien enojado, no hable, quédese callado y reconozca si eres culpable a reparar ese daño. Y en Virchia, después, cuando comenzamos, llega un momento, o no sé si todos pasamos, pero hubo un momento como que yo no conocía así. Ahorita que fueron novios, se conocieron tal vez un 30, 40 por ciento. De allí, de esposo, es totalmente diferente. Entonces, Virchia, pero si yo no lo conocí, yo tenía un problema y lo reconozco. Yo soy muy detallista. A mí me gusta que mi esposo me tomara de la mano cuando éramos novios, que si eso ya no sucedió después de esposo. Y me gusta que, por ejemplo, si subo el carro, que me abre la puerta, que me cierre la puerta, que diga, aquí está tu bolsita. ¿Verdad? O sea, cosas, tal vez que para él nunca existió, pero para mí todo eso era importante. ¿Verdad? Y que me dije, por demás, si tengo cafecito, aquí está tu comida, mi amor, que se sirva por lo menos. Tenía yo muchas cosas diferentes ahí. Pero comenzó el problema. Y llegamos a un momento que ya no podíamos comer juntos, porque... Y yo dije, algo está pasando mal. Y el consejo de mi finado padrino, no dije, Verónica, ¿quieres que funcione el matrimonio? ¡Hablen! Pero hablen cuando no estén enojados. Y yo quiero ir a ver, hermanos. Que son, si van a comenzar, pero cuando no estén enojados. Y eso nos ayudó, Dios ha sido fiel y han cumplido 20 años. Y llegamos y usamos el consejo, mi amor, que... Y yo no pensé de tu carácter, forma de ser, y ni da tu carácter. Y yo no pensé de tu carácter, forma de ser, ni da tu carácter. Y no me gusta que te reís mucho. Ah, estaba complicado. A mí me encanta reír. Eso fue complicado. No me gusta que te reís. Bueno, mi comida, sí, es que nadie quiere lonche en comida. Ah, muy bien. Jesús, es que comemos diferente. Pero funcionó. Y Jim Birchab, hermana Sandra, va a funcionar en nombre de Dios. Y cuando vengan mujeres, 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 utilizados por el mal, que quieran destruir tu hogar, porque también va a llegar un proceso. Siempre el enemigo va a buscar hasta lucir tu propia familia, y tus mejores amigas van a querer meter mentira. Cuando eso venga, dobles rodillas ante Dios. No me gusta, no me voy. De aquí no me voy. Yo quería, aquí no me voy. Si me gusta, cheque, en la frente, te jodiste porque me voy a ir. De verdad. Y me voy a ir. No me fui, no me voy a ningún lado. Y eso me ayudó bastante. Pero si a Jim Birchab, bien, muy bien, tal vez nos hubiéramos divorciados. ¿Qué me voy a ir, Jim Birchab? Entonces, Jim Birchab, aunque te digan, vaya, no se venga. Porque si entonces, otro interesado de inmediato se va a meter en tu matrimonio. Y lejos de cortar el problema, vas a dar el espacio que entra más. Ni a ver, hermanos, a menos que cambie, bendito y alabado sea un Dios grande, poderoso, que yo conozco. Nunca en mi vida. Nada. Eso no llegamos. Pero discusiones hubiéramos. Hay un Dios más grande. 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 Hay que irme a la oración. Las siete, siete y media. Hay que irme a la oración. Y no cae aquí cotidione. y Dios escuchó mis oraciones yo tuve varios problemas no es por asustar, luego no tener hijos fue otro proceso Carlitos ahorita es mi salvación de matrimonio ya estamos a punto de divorciar está bien pues, el plan no funciona pero vino la mano de Dios y ahí está Carlitos nos salvó el matrimonio pero fue con oración fue con ayunas fue con penitencia y quiere invitar a ver, hermanas si tu esposo le cuesta ir a la iglesia pero todos los días tienes que pedir a Dios no te canses no te canses porque el matrimonio es un don de Dios y el don de Dios se tiene que cuidar se tiene que luchar se tiene que batallar amén los que no han tenido problemas en matrimonio los felicito pero los que hemos tenido problemas los superamos los felicito se reconciliaron lograron llegar a un acuerdo los felicito es una lucha es que casi somos familiares después de saber que no no hay gente escucha yo Japón bien pero yo no me ha hecho la razón yo no tengo una chérea no me mataron chiquilete lo siento mucho no me amare mi papá de plano en el segundo lugar ya que jebre que a mí me volteé para el nágrito que a mí me acaré en primer lugar va a ver que hay cumbre que en cada lugar en cualquier momento y que lloré me dolió y yo no me amare mamá mamá pero ya que jebre un segundo lugar en mi corazón tengo que poner más atención con la gente que yo vi ¿por qué? porque los tengo que conquistar el bien entre más buena persona seas más bendición vas a recibir entre más atentos más bendición viene pero chuká maná mamá cuarto mandamiento honra a tu padre y a tu madre hermanas honrarlos ¿y cómo se honra? sirve el dinero tiene cosa más pero sirve más que lo acompañes pero sirve más sirve más sirve más porque o es falso es un don de Dios el matrimonio hermana creo que ya se terminan mis minutos que me dieron el matrimonio no es pecado el matrimonio no es pecado en Kirchpan primera de Corintios lo mismo 728 que el matrimonio no es pecado si te casas no cometes pecado y tampoco comete pecado la joven que se casa pero la condición humana les traerá conflicto que yo no quisiera para ustedes palabra del Señor no 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 primera de Corintios si te casas no cometes pecado mashahantariakle te piche el que tiene la par mashahantariakle no es pecado casarse queriendo la Biblia no es pecado casarse si te casas si te casas no es pecado y tampoco comete pecado la joven que se casa pero la condición humana les traerá conflictos tabakashah hermana santa mashahantariakle pero no comete problemas te trae conflicto no es queriendo la Biblia no lo dice doña no es palabra de Dios si te casas seas consciente seas responsable que vas a tener problemas vas a tener conflicto y te va a traer más responsabilidad te ha problemas tienes que llevar ser con llevadera si tienes que conllevar si con cojo si te va a tocar cojear 10 libras más trabajo más responsabilidad y más problemas pero tienes que ponerle atención a tu esposo entonces eso en conclusión hermana santa en conclusión en la soltería es un regalo de Dios si lo disfrutaste es que bueno si lo malgastaste de plano te vas a arrepentir pero no lo puedes recuperar luego cada uno recibe de Dios su propia gracia cada uno tiene su propia gracia el matrimonio es un don o regalo de Dios lo vimos en la Biblia luego ahora ventaja ser soltero y una de las ventajas de la soltería es el uso del tiempo la comodidad soltero tienes más tiempo por ejemplo ay me voy a cambiar ay será que me luce ese el espejito aquí mi pelo de un lado a otro me voy a cortar un poquito las puntas ay será que le va ese suéter mi perraje wow me miro tres veces al espejo porque estoy soltero ya 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 soy tengo más comodidad soltera si esta peca en Japón para ti mamá pero no queréis así en que va a tardar si para misa pero si no peca algo para el grupo entonces es comodidad pero ya de casada no es por asustarla vas a tener primeramente Dios vas a tener hijos ya no te va a dar tiempo verte tres veces en el espejo entonces que tienes que hacer levantar más temprano si dormías diez horas te va a tocar dormir siete a ocho horas si es que te va bien porque hay hijos bien chillones en un día no es no es no es no es no es no es Después puede ser muy delicado. Que es para tu delicada. Ay Dios, que no pasa una mosca en tu taza. Te va a ir feo, no seas delicada. Consciente. Y una vez te estoy acuerda. Te va a tocar comer, ríe. Y él canta, quiere no va, como no tenía hijos. Y yo, que no va, mata, quiere, peste, chen, uy, la cosa que no, porque va a guachillón y medio. Cachocas, chajón, chuché, abecán. Entonces, no te va a dar tiempo. Entonces, di responsabilidades. Y la responsabilidad te va a traer tareas. Tareas fuertes. Tore, María, tienes que madrugar. Entonces, mi hermana Sandra, en nombre de Dios, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu matrimonio. Tareas fuertes, mente y alma, que el matrimonio es un regalo de Dios. Y como es un regalo de Dios, lo tengo que cuidar. Eso es parte de la honra de mamá y papá. Pero, ¿qué no sucede así? Resulta que en las ocho de la mañana y se vuelven mentirosos. Aunque sean mentiras, no se vale. Seas realista, madura. Cuando eres realista, madura, consciente, te va a ir bien. Disciplinada. Si no peguen que en el chapón, para que eres joven, o joven, es que chatear a las dos de la tarde, dos de la mañana. Ese joven es aragán, ese novio no sirve. Si chatea a esa hora, porque no trabaja. Y es amor, bajo que tiempo, solo te va a decir, bueno, bueno día, mi amor, feliz día. Ya estoy en el trabajo. Feliz día, mi amor. Tú, pues, es trabajador. Pero en yo, no, está perdiendo el tiempo, no es un trabajador. Así de fácil. y luego que chateando ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? llego a verte a las dos de la tarde te va a poner en hambre y en vergüenza si chabachochas zapatos de marca vas a terminar chancliando porque no es un hombre responsable joven es lo mismo bien pintadita la novia toda la vida huele a loción no trabaja esa muchacha no es trabajador ay Dios mío sabe trabajar y te va a sacar adelante que bonita experiencia tuve porque no fui realista yo quería hacer un mandado y no ir yo quería mi amor no me gusta comer en el mercado y restaurante en ese mismo rato lo siento mucho yo no tengo capacidad de darte tu privilegio aquí terminamos no tengo la capacidad bueno estuvo si llegue en la jaldés y en ti tu mucho orgullo tu mucho ego no socialista ya entonces tenemos que ser realistas ya lo que somos somos lo que no somos no somos lo que no somos lo que no somos lo que no somos toda la vida para Carlos me quedó encantada ay me no vi con su carro y me viaj me quedó en carro me quedó el carro era del pastor mejor carro y se enamoró por el carro ser materialista espero en Dios que hayas conocido muy bien a tu novio y una mamá no tiene grado escolar pero es muy sabia gracias a ella aquí estoy siempre prefiero una vacía campesino y mejor sin acá en la familia y lleve también que clase familia pero ya he demasiado no pero es mejor en la participación de ellos la pobreza se supera pero lo que no se supera es el mentiroso el mujeriego y muchas veces sin ofender a nadie el que tiene vicio de alcohol muchas veces no se supera doctor María hermana Sandra ojalá Dios ilumine tu mente en tu corazón deseamos muchas bendiciones en tu nuevo hogar y que primero Dios y primero Dios allí te va a dar privilegio Dios ser mamá ser abuela y hasta Dios lo separe amén hasta que Dios lo separe hermana Sandra hasta que Dios lo separe y Dios con lo bendecir en esta hora de la noche Mateos chere atención espero que algo por lo menos a veces aprende más la gente cuando un poquito es gracioso las predicas entonces Mateos Mateos chere espacio hermana Sandra hermana Lucía Cecilia y Chachapoy Echave Mateos chereca invitación a la comunidad virgen del rosario aquí estamos lo hemos hecho con todo el corazón y despacio chereca coordinado fuerte los aplausos a la palabra de Dios mis amados hermanos bien Dios te va a bendecir mi hermana Vero la palabra de Dios tus consejos consejos que viene de lo alto mis amados hermanos entonces al continuar tiempo nuestro hermano Santo para orar con nuestra hermana Sandra después vamos a preparar la hermanita de Chinique de Chinique chiquit 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 bueno y mi hermana es el momento la palabra de Dios a chach Gracias por ver el video El Señor dice que el Señor es el Señor, el Señor es el Señor. hermanos y otra ocasión con pareja la copa se me acusé piscas y cléa y rey chusquí guajita mít y caminina chatea y viñe chachira agar y jnob y gaterman chak maria teo choucha teo vay chema es que vay chema teo vay chema teo soltero ya teo vay chiquis irman La vida es la vida, la vida es la vida. que les hombres se ven. Hemos tenido que seguir y seguir. Por eso, nos sentimos el Señor y les damos. En el momento en que nos sentimos que nos sentimos a la vida, que nos sentimos a la vida, y nos sentimos a la vida. Y nos sentimos a la vida y nos sentimos a la vida. aquí se terminó el lío se terminó el lío se terminó el lío se terminó el lío el lío se terminó el lío que se terminó el lío La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es un regalo, es una vocación, Señor ¡Gracias! 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 Y esa calle acaban llegando a dejar de amar Señor, Juan o me la backfán Ríjame a los ojos Amálame decir mi Dios Amálame y málame mi Señor Señor, te la Zoo Señor, te la vente es llena Señor Guarda el mío Y como me la backfán Ríjame a los ojos Sí, está de shadows Señor, te la vente es llenar Señor, te la vente es llenar Ves a ver el mío Y a Dios quince un diferente lugar de Costa Rica, de Costa Rica, de Costa Rica Y a Dios quince un amado que siempre es una hermosa noche Y a Dios quince un amado que vivió, que es el Señor en Coriobar Y a Dios quince un Señor en esta noche, amable, sanaste la libertad En el nombre de Jesús, la manita de su gloria sobre mi Gracias Señor Jesús, gracias a Dios Gracias Señor, gracias a Dios Gracias Señor, gracias a Dios Gracias Señor 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 Yo solo le animo que siempre que siga con su oración Y que siempre vayan a la iglesia Entonces quiero que se pongan de pie y vamos a cantar una alabanza que dice Abre mis ojos oh Cristo Y que si no dude Y que no me mismo no me dice No me dem abrir Yo كään No me dao Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y 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 Bueno, antes que nos compre el hermano Carlos, vamos a finalizar con palabras de oración, Mateo, si ve familia, marroquín, la imitación, realmente de que, si aponga el chachalá, que no se aconseja, que no se aconseja participar. Quiere la actividad, pues, Mateo, si ve, que campan junto a la camioneta, y si ven, si se volvieron junto a la camioneta, Mateo, todos los caminos junto a la camioneta. Si está bien, este es el camioneta, ahí dice, me está bien, este es el camioneta, es cholanta, pero, pero va a haber el chachalá, 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 Mateo, Mateo, si ve imitación, si ve congregación, virja del rosario, si ve, cuanta familia, la familia por la invitación, se ve, con ministerio, o cain ministerio. Dijo, Cristo joven, y Nueva Generación, ya de, de solista, con cantantes, Venimos todos equipados, gracias a Dios, Mateos, Mateos, parte del consejo, Mateos, 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 Mateos y Mateos, rango es y a carybachoche sonohes y hatas y dios camandy fin chingz kistolinplante para un hogare gimera y sherena que fue único matillos hijos a tapena chile como parte de la familia este papá y compartir de momento rey y como despedir a mi hermana y harina a las 10 de la mañana y de último minutos cinco minutos así que fuertes palmas rey de reyes señor de señores ya ya y 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 Después, ¡cote, caguay! Quere, ¡cote, cuchuich! Preparatón, ¡cooy! Y me ayudó a ser invitación. Pero, ¡matióx! 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 ¡Mami, canc! ¡Pum! ¡Cubirte el turno! ¡Chicotas, cipé! Pero, lastimosamente, ¡ardecipares de invitación! ¡Ayón! Pero, ¡con una emergencia! De las 5 de la mañana Mateo Chávez Cosaje es de invitación Así que hermanos Pues Imitado La congregación Mirca del Rosario A las 10 de la mañana Van a acompañar Nuestra hermana Sandra Marroquín Así que Dios te va a nos bendecir Si quieren que yo copia el hermano Con palabras de oración Y ya su hija el hermano Vayan que después de oración Pero Apenas un tazito de café Y el hermano Con otro poquito de estofado No, no, no Es hasta mañana Cafecito caliente Yoxolín Todo tranquilo Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Jesucristo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Darnos hoy Nuestro pan de cada día Perdone nuestras ofensas Contame a nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Libranos del mal Amén Dios te salve Padre María Llena eres de gracia Señores contigo Bendito eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oración Sino que únicamente Necaía la honra Y la gloria Chávera Padre de la gloria Chupare un momento Réno Dios Y en chuchera Carabajú Papá El que castenga Abajú El que presente Capaná bendecir Nú Dios Riquirrato Riquitiempo Papá Chepeta Nú Dios Que ataquí Nújericá Númachabuch Nú Dios De la gloria Cháyacajú Chéra Carabajú Padre Y familia Nú Dios Capaná bendecir La trécora Planga Misericordia Padre de la gloria Malucho Mateos Chávera Espíritu Santo Paragat Calor Espíritu De la gloria Número A cada uno Chupolín Quinta Júquicotén Quinta Alegría Para el hogar Padre Bendito Malucho Mateos Espíritu Santo María Santísima Intercede Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo La Madre De Jesús La Madre De la Iglesia La Madre Nuestra Intercesión Número A cada uno En esta gloriosa Gracias Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Ave María Purísima Ave María Purísima En el nombre del Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén 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 Gracias Feliz noche Gracias. 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 Muchas bendiciones, esperamos que se encuentren bien de salud, esperamos que puedan descansar, puedan tener una feliz noche, una excelente noche acá en estos momentos ya que nosotros vamos a finalizar nuestra transmisión. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este día en nuestra transmisión que les llevamos como Producciones Lupita TV. Muchas bendiciones, hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado ya que aquí estuvimos con la familia Marroquín Mejía llevándoles la transmisión. La acción de gracias fue en horas de la tarde y también por este segundo servicio fue la despedida de soltera de nuestra hermana Sandra Marroquín. Muchas bendiciones, hermanos. Muchas gracias por haber compartido nuestra transmisión, por haber dejado su reacción a nuestra transmisión. Muchas gracias. También saludaremos a nuestros hermanos que han dejado su comentario. Muchas gracias a quienes nuestros hermanos han dejado su comentario. Muchas bendiciones. Saludos para Ezequiel Velasquez. Buena transmisión. Muchas gracias, hermano Ezequiel. Dios lo bendiga. También saludamos a Josefina Aquino. Bendiciones, hermanos en Cristo. Muchas gracias, hermana Josefina. Dios lo bendiga. Muchas bendiciones también. Saludos para Maritam. Bendiciones, hermana. También saludamos a Inu Maksul. Saludos para Ramiro Díaz Siká. Oklahoma City. Muchas bendiciones, hermano. Muchas gracias por visualizar nuestra transmisión. También saludamos a Jong Lian. Saludos también para Ramiro Díaz Siká. Y también saludos para Edwin Marroquín. Aquí lo estoy viendo en Quebec. Muchas bendiciones, hermano Edwin. También saludamos a Kimberly Azucena. Muchas bendiciones, hermana Kimberly. También saludamos a nuestros hermanos que nos visualizaron allá en los Estados Unidos. Muchas bendiciones, hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este día. Los esperamos para el día de mañana que estaremos allá en la iglesia llevándoles la transmisión de la Santa Eucaristía celebrada por nuestro párroco Carlos Gómez de la celebración del sacramento del matrimonio de nuestra hermana Sandra Marroquín y nuestro hermano Alex que van a encontrar el sacramento del matrimonio. Allí estaremos mañana llevándoles la transmisión. Muchas bendiciones, hermanos. Que tengan una feliz noche. Dejamos el tiempo a mi compañero para que pueda despedir esta transmisión y pueda mandarles unos saluditos. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias por el apoyo y por seguir nuestra página de producciones Lupita. Muchas gracias también por su comprensión y por haberse quedado visualizando nuestra transmisión. Muchas gracias, hermanos. Que tengan una feliz noche. Bueno, mis queridos hermanos, saludo para todos los que nos conectaron con nosotros a través de producciones Lupita TV. Saludamos a José Lin Berrios, Ezequiel Velázquez, Rosario López, Ino Maksul, Sonia Chonay Tiang, Laura de Velázquez, Carolina Macario, Jonatan Shuyá, Rosa de Velázquez, Rosario López, Rosario López, Rosario López, María Tol Salvador, Vilma Tian, Karo Koch, Floria Axet, Alex Coló, Tulio Mendoza, Juan Tocora, Kim Merlin Azucena José Nitol Davito López Francisco Morales Elba Lorenzo Isaac Cortés Jonathan Quila Mario Aztalán y para todos saludos para todos los que nos conectaron con nosotros y aquí finalizamos nuestra transmisión esperamos para el día de mañana es saludo para todos los que están saludo para Santos Tocorá que nos están visualizando en en Nueva York saludo para todos los que conectaron y esperamos para el día de mañana en la Santa Eucaristía le pasa a mi compañera bueno muchas bendiciones hermanos pues nos despedimos de ustedes los esperamos para el día de mañana que estaremos llevándoles las transmisiones muchas bendiciones y feliz noche muchas bendiciones y feliz noche